Hola, ¿qué tal? Esto es Pregúntale A. Yo soy Ana Fonte y el día de hoy me da muchísimo gusto recibir aquí a mi amigo Memo, Guillermo Padrón Mercado. Y fíjense que les voy a contar que él es conferencista, tiene además su negocio, en fin, su familia, pero básicamente lo invito porque nos va a hablar acerca de un tema que me encanta, que es la inclusión. Y el día de hoy específicamente hablando del autismo. ¿Cómo estás Memo? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Muy feliz de estar aquí con ustedes y encantado por la oportunidad. No hombre, gracias. Memo da muchas conferencias, entonces vamos a tomar después muchos temas. Esto es básicamente el desarrollo humano a lo que tú te dedicas, a que seamos nuestra mejor versión. Pero yo te quiero preguntar acerca de la inclusión de personas que son autistas o que tienen autistas. Tú meras cuál es el término correcto, ¿no? Yo le comentaba a Memo en un taller que recientemente compartimos por ahí el espacio, que para mí, pues lejos de ser personas especiales o solo son diferentes y solo ven y escuchan y perciben el mundo de una manera diferente a nosotros. Eso es todo. Yo te decía, seguramente los que no los comprendemos somos, o sea, nosotros, me explicó. A ver, cuéntame Memo, ¿cómo es incluir una persona o no hacerla diferente? El mundo de la inclusión es absolutamente un universo. Es verdaderamente sorprendente. Yo un poquito me puse a rediseñar la información que teníamos. Por ejemplo, puse en un buscador inclusión y aparecieron más de 100 páginas en donde ninguna tenía la misma definición de inclusión. Entonces, eso empieza a ser un problema también para nosotros como sociedad. Sin embargo, la que más me gustó o la que más universal es, es la de la UNESCO, que dice que nosotros tenemos que tener la capacidad de darle diversidad a todas esas personas. Diversidad en que tengan inclusión en el trabajo, en nuestras familias inclusive. Es difícil a veces la convivencia familiar, en la sociedad, en lo cultural, en todos los aspectos. Nos podríamos hacer muchísimos programas pretendiendo que en cada uno de los rubros que vamos teniendo como felicidad, podamos tener algún pendiente en términos de inclusión. Sin embargo, es muy importante saber que estas personas son absolutamente felices. Lo veo yo en mi hija. Yo tengo una hija de cuatro años que tiene autismo. Ha sido un viaje maravilloso el estar con ella. Y me ha enseñado muchísimas cosas del desarrollo humano. No nada más de la inclusión, no nada más del autismo, sino de nuestro comportamiento como seres humanos. Y es ahí el reto que tenemos como sociedad de, en cada uno de los aspectos, poner atención. Tú me preguntas, ¿cómo le puedo hacer yo si no conozco a nadie, si no tengo a nadie a mi alrededor, si soy absolutamente ajeno a alguien con autismo o con alguna condición del neurodesarrollo? En realidad es que también la UNESCO habla en general de las discapacidades y de las condiciones de vida, como es el autismo. Y sin embargo, lo único que tiene que pasar es que tiene que haber tolerancia. Tolerancia en nuestras familias, tolerancia en las escuelas. Por ejemplo, podemos ir a una escuela y yo no hablaría con los maestros. Yo hablaría con los niños. Que los niños nos puedan ayudar a incluirlos, a tomarlos absolutamente en cuenta, igual que cualquier otra cosa. A que los inviten a jugar, a que los inviten a platicar, a que los inviten a interactuar como ellos son. Claro. Y eso nos habla de la diversidad que en un futuro necesitaríamos en la vida laboral o en la vida profesional. Que realmente ya sea como en automático el que existen este tipo de condiciones en la vida diaria. Específicamente las personas con autismo son mucho más tolerantes que nosotros. Porque ellos, como te decía, perciben el mundo diferente. Entonces ellos son los que nos tienen que estar, ahora sí que incluyendo en su mundo, en su espacio. Si es así, o sea, perciben de una manera... Tienen talentos especialísimos. Exacto. Todos, que ahora sí que los demás no tenemos esos dones. Pero son maravillosos y son tolerantes, mi amor. Más bien ellos. Sí, sí. Y bueno, tienen ciertas condiciones en su estilo de vida que a lo mejor a veces pareciera ser intolerantes. Sin embargo, son personas en donde tenemos que basarnos en tres fundamentales pilares. Ok, va. El primero es el reconocimiento. Ok. El reconocimiento de que los tenemos en la sociedad, de que son parte de nosotros, de que tienen que ser incluidos. Ok. El segundo es saber, como bien lo mencionas, que tienen diferentes habilidades. Habilidades, gracias. Uno va a ser perfecto para las matemáticas, otro va a ser perfecto para el dibujo, otro va a ser perfecto para las ciencias sociales. Sin embargo, bueno, pero hay que ir encaminándolos hacia ese fortalecimiento de la habilidad. Ok. Y el otro, el potenciarnos como sociedad para tener la capacidad de convivir con ellos. Claro. Esa es la idea, que alguien con autismo está como separado. Y no, sí pueden convivir perfectamente siempre y cuando nosotros sepamos cómo dirigirnos a ellos. ¿De acuerdo? Y cada uno es diferente. Totalmente. Así como tú y yo somos diferentes. Totalmente. Ellos también. Fíjate, eso me encanta, ¿no? O sea, no unificar, no, 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 cada uno. Y hay además muchos tipos de autismo, tú sabrás. Así es. ¿Sí? Así es. Bueno, ahorita hay muchos debates por la reclasificación del autismo. Ok, a ver, cuéntame eso. La verdad es que no soy experto en ello porque... No, 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 pero... Es un poco... ¿Qué has oído? Es mucha información la que hay que leer. Pero bueno, se trata como de reclasificarlo solamente en autismo o en condiciones del atraso en el neurodesarrollo. Ajá. Y bueno, ahí hay muchos primos hermanos como el TDA, como el Asperger, como al autismo propio. Pero en general son condiciones de vida similares en el término de la inclusión, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Así es que yo invito a todos a que hagamos un esfuerzo en informarnos de qué podemos hacer para hacer de este mundo un lugar mejor para la convivencia. Claro. Y siempre tomar en cuenta las expresiones de los padres. Las expresiones de los padres que lo viven a flor de piel, que conocen perfectamente bien a ese niño. Es el mejor terapeuta que puede tener ese niño. Y si ustedes ven a un niño comportarse diferente en misa, en el súper, en la papelería, en la panadería, en cualquier lugar, no digan, ay, esos papás. No nos juzguen. La verdad es que es algo muy importante que empecemos todos a pensar en todos. Y nosotros en casa necesitamos esa tolerancia a la frustración, a la pequeña rabieta que pueda estar haciendo el niño, porque eso es parte de nuestro trabajo de incluirlos en la sociedad. Igual que todos los de 3, 4 años, o sea, te encapricha idéntico en el súper, igualito, ¿no? Nada más que ustedes tienen que tener un trato con más tranquilidad y más paciencia, ¿no? Sí. O sea, como papá de un niño con autismo, no le puedes a lo mejor gritar, porque entonces lo vas a alterar peor. Exactamente. O en un momento decirle que lo vas a sacar de allí, o qué sé yo, me explico, ustedes tienen que tener un trato muy especial. Pero como tú dices, nosotros simplemente estar allí sin estar criticando ni juzgando. Y me encantó lo que dijiste, como si fuéramos niños. Tú dices, si voy a ir a una escuela, voy a hablar con los niños. Ellos no saben de diferencias, no saben de nada, hasta que nosotros se los enseñamos. ¿Qué te parece vernos a todos como si fuéramos niños? Así es, y ojo, yo no quiero compasión. No, aguas ahí, es bien importante. Qué bueno que lo tocaste. Ni exclusión. No, no. Lo único que yo quiero es tolerancia, respeto y tolerancia. Claro, fíjate, tú me corregirás, pero escuché o leí en alguna vez que ellos no tienen el filtro que nosotros tenemos, de ir seleccionando, ahora sí que los ruidos que queremos o elegimos en este momento escuchar. Ellos están abiertos, tal vez por eso se llama espectro, no sé, a todo lo que el oído humano alcanza a percibir. Entonces, yo en ese momento dije, imagínate estar en ese cerebro en el súper. Oye, es que se cae la lata, que están voceando a alguien, la música, la televisión prendida, el carrito, lo que rechazó. O sea, debe de ser de verdad complicado vivir en el mundo que nosotros estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Para ellos. Porque nosotros de verdad filtramos. Así es. Lo que elijo escuchar y lo que en este momento estoy enfocado está perfecto. Entonces, ellos tienen toda esa apertura. Creo que sí es un... Están más dotados. Exacto. ¿No? Que el común de la gente. Sí, yo de verdad no me siento ningún experto. Considero que lo único que yo puedo aportarles es mi propia experiencia. Claro, por eso te invité. Sin embargo, es bien interesante entender desde otro punto de vista esos enfoques. Entender que la sensibilidad con la que debemos de andar en la vida debe ser para todos y para todo. Disfrutarnos siempre. Claro. Considerarnos siempre. También respetarnos siempre. A lo mejor para los niños con autismo, en específico para mi hija, no es tan fácil que la toquen. Pero a lo mejor a alguien neurotípico tampoco, ¿eh? A lo mejor hay gente en nuestra vida diaria... Que no le gusta. Que no es fácil que la abraces, que la beses, que la abraces. Y es complicado entender eso. Entonces... Sí, inmediatamente te ponen una barrera y está bien, ¿qué más te va a respetar? Así es. Digo, ¿no? Sí es. O sea, la gente que sí, bueno, es más abierta, bueno, pues vas adelante. Entonces me encantó. Es respetarnos. Sí. Y me acuerdo con lo que dices, es como ser observadores. Así es. Antes de estar criticando y juzgando y me molesta solamente observar, ah, bueno, creo que sí es un niño con una rabieta por un dulce, ¿me explico? Así es. O es alguien que está viviendo una situación diferente. Uno de los expertos en San Luis Potosí es el doctor Antonio Bravo y nos dio una conferencia a muchos papás que tenemos esta condición en nuestra casa y él nos decía que la medicina estaba en deuda con nosotros. Sí. Porque de alguna forma no hay medicamento específico que ayude a mejorar las condiciones de estos niños. Y vuelvo a repetir, es dentro de todo el neurodesarrollo, ¿no? Pero a mí lo que me quedó claro como contraparte es que el esfuerzo tiene que ser de la sociedad. Sí. El esfuerzo de la sociedad de tolerar, de respetar, de informarnos, de estar abiertos a esta nueva posibilidad que nos da la naturaleza en este momento. Las investigaciones no han sido muy precisas del por qué se da esta condición. Y entonces, bueno, pues nosotros como sociedad nos toca empaparnos en el tema. Sí. De concientizarnos, de abrirnos a la posibilidad de que hay nuevas personas en nuestro entorno con las que tenemos que aprender a convivir. Y, bueno, pues hay generaciones avanzadas de 16, 17, 18 años que tienen que tener una apertura de nosotros para tolerarnos. Los empresarios, los invito a ser más abiertos. Incluyentes en el trabajo. De verdad, son gente muy dotada. Así es. Entonces, si les das un trabajo, son como rígidos en su rutina. Gracias. Metódicos en su rutina, ¿no? Entonces, si tú le encargas a alguien con esa condición de autismo, un trabajo te lo va a terminar. Así es. Y de una manera perfecta. Perfecto. No está distraído, no está disperso, no está jugando, no está en lo que... O sea, son como obsesivos a terminar lo que están haciendo, ¿no? Así es. En el medio hay muchas cosas... Me encanta. Hay muchas cosas que a lo mejor no es tan bueno, que sean tan obsesivos. Cosas así, pero nos tomarían cuatro programas a hablar de eso. Oye, para chambear deben de ser, de verdad, geniales, ¿no? Sí, sí, sin embargo, bueno, sí debe haber en todos los aspectos de la vida un poquito de más información, apertura y entendimiento de esta condición. Me encantó, Memo, muchísimas gracias. Ay, gracias a ti. Oye, y bueno, pues, este, voy a dejar por aquí los datos de Memo y para la otra quiero que hablemos de algún tema de desarrollo humano o laboral. Claro, será un placer. Así es. Tienes varias conferencias, síganlo en redes, ¿eh? ¿Estás como Memo o como Guillermo? En Facebook es, bueno, la de las conferencias es Más Humano, Inspira. Ok. En Instagram es Guille Padrón. Muy bien, síganlo, ¿eh? Para que de verdad vean todas las conferencias que hayan, porque te contratan de empresas, bueno, de todas, ahora sí que donde hay un grupo de personas. Así es. Entonces, uno, por uno vale la pena. Para la otra nos traes un tema de desarrollo humano o laboral. Claro que sí, con muchísimo gusto. Está abierta la invitación. Gracias. Gracias, Memo Padrón, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues, ahí queda. Me encantó el tema y, pues, todos abiertos a la inclusión y, como tú dices, bueno, pues, a vernos todos con mucho respeto y, pues, pensar que somos solamente seres humanos. Con la ventana del alma. Me encanta. Gracias. Con eso me quedo. Muchas gracias. Yo soy Ana Conte, esto fue Pregunta Lea. Gracias. 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 Gracias.